Y nos dirigimos a ti en oración, tú inclinas oído de misericordia desde tu trono en luz inaccesible más allá del universo de la expansión. Y nos presta toda la atención de Dios Omnipotente como si no hubiera más personas en todo el universo que este pequeño grupo humano que hemos venido aquí a exaltar tu nombre, a darte gracias por el don de la vida y a testificar que todo lo que ha estado en tu corazón como una herida por la persecución a tu pueblo, queremos nosotros restaurarla. Padre, perdona nuestra indiferencia, perdona nuestra intolerancia, perdona nuestro silencio. Este pequeño grupo humano somos por los 300 de Gedeón y vamos a seguir viviendo la guerra espiritual en oración y en acción también en el mundo natural para que tú nos sigas bendiciendo porque es, perdona que hable así un buen negocio, bendecir a Israel porque tú nos bendices a nosotros. Gracias porque los cristianos en este país hemos confesado desde hace muchos años nuestra unidad con Israel porque somos sólo ramas de olivo silvestre injertadas en el olivo natural que nos da la savia. Señor, gracias, gracias porque tu espíritu se moverá con poder en esta nación donde el odio no puede seguir haciendo actos como los que presenciamos recientemente que parecían caricaturas pero tenían un fondo antisemita. y perdona la iglesia por su silencio en ese instante y damos la oportunidad de seguirnos reuniendo con los representantes de ese pueblo especial. Nosotros declaramos con la fe del corazón bajo el poder de la palabra que Colombia será siempre amiga de Israel y que la iglesia cristiana evangélica de este país seguirá liberando la batalla por la unidad con el pueblo de Israel porque nosotros al fin y al cabo por medio de la fe somos también hijos de Abraham. Señor, bendícenos, úngenos, pon las palabras en nuestra boca, que esfuerzan nuestra voluntad para marchar adelante sin temor al enemigo porque la batalla es tuya y no es nuestra. Bendice a todas las personas que están en este lugar tanto dirigentes del pueblo de Israel y de la comunidad judía como dirigentes del pueblo cristiano. así seguiremos unidos sobre tu roca clamando para que tú desde tu trono de luz inaccesible digas ya los oí y todo lo que han pedido se cumplirá porque Colombia está destinado a ser como alguien lo dijo el Israel de América Latina. Señor, tú hablas a través de la burla de Balaam también algunas veces te bendecimos y te glorificamos y pedimos perdón por el antisemitismo que en algún momento hubo en este país y lo borramos de la historia para que ahora venga tu bendición constante sobre nuestra familia, sobre nuestra salud sobre esta sociedad que se muere sin ti como lo hemos declarado 2022 2022 golpea a Dios porque si Dios la vida es atroz. Padre, gracias por los alimentos que vamos a consumir al compartir la mesa bendice también nuestra conversación darle salud a nuestros cuerpos y sobre todo sana esta nación de tantas heridas históricas y de tanto menosprecio por tu pueblo. Estamos arrepentidos recibimos tu perdón y seguimos adelante en una línea rectificatoria y absolutamente abundante en amor por el pueblo de Israel. Y todo lo que hemos orado lo recibimos así como lo oramos porque decimos que la fe del corazón bajo el poder de la palabra al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.